En 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó por unanimidad los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Partiendo de la constatación de que tanto los Estados como las empresas pueden generar repercusiones negativas sobre los derechos humanos, pero también remediarlas, los Principios Rectores proporcionan un marco operativo para proteger y respetar los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales y remediar las repercusiones negativas sobre los derechos humanos que puedan generar. Describen lo que implica para los Estados tener obligaciones en materia de derechos humanos con respecto a la actividad económica y reconocen que las empresas son responsables de respetar los derechos humanos, independientemente de su tamaño, sector, contexto operativo, propiedad y estructura. También subrayan la necesidad de que las víctimas tengan acceso efectivo a la reparación. Garantizar el respeto de los derechos humanos a escala mundial no puede lograrse solo con la actuación de los Estados. Todos aquellos actores que tienen el potencial de afectar negativamente a los derechos humanos tienen un papel que desempeñar. Los Principios Rectores subrayan el papel vital de las organizaciones de la sociedad civil, las personas defensoras de los derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos y otras partes interesadas que abogan por la protección de los derechos humanos y la rendición de cuentas por daños causados, especialmente los de las poblaciones con mayor riesgo de vulnerabilidad y marginación. Hay 31 principios en los Principios Rectores y están divididos en tres pilares que aclaran los deberes de los Estados y las responsabilidades de las empresas en el campo de las empresas y los derechos humanos. El primer pilar se refiere al deber del Estado de proteger los derechos humanos. Los Principios Rectores detallan lo que implica este deber en el contexto de las actividades empresariales, señalando concretamente que, dentro de las obligaciones de los Estados, en línea con el derecho internacional de los derechos humanos, está el proteger a las personas y a las comunidades ante los abusos de los derechos humanos que puedan llevar a cabo las empresas. Los Principios Rectores reconocen que los Estados deben adoptar medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar tales abusos mediante políticas, leyes, reglamentos, procedimientos judiciales eficaces. El pilar 2 establece la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, misma que existe independientemente de la capacidad y o la voluntad de los Estados de cumplir sus propias obligaciones. Se espera que las empresas eviten infringir los derechos humanos internacionalmente reconocidos de las personas y comunidades con las que entran en contacto, independientemente del lugar en el que operen. Los Principios Rectores detallan cómo las empresas deben actuar con la diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de cómo abordan sus impactos negativos sobre los derechos humanos. Sin embargo, incluso con las mejores políticas y prácticas se producirán impactos negativos sobre los derechos humanos y cuando las empresas identifiquen que han causado o contribuido a tales impactos, su responsabilidad de respetar los derechos humanos requiere un compromiso activo para remediarlos. Por último, el tercer pilar de los Principios Rectores se refiere a los deberes y las responsabilidades de los Estados y las empresas en lo que respecta al acceso a una reparación efectiva de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Aunque los mecanismos judiciales son fundamentales para garantizar el acceso a la reparación, tanto los mecanismos de reclamación estatales, judiciales y no judiciales como los no estatales tienen un papel que desempeñar. Los titulares de derechos humanos afectados por abusos a sus derechos relacionados con las empresas deben tener la posibilidad de buscar, obtener y hacer valer vías de reparación, es decir, una serie de vías en función de las diversas circunstancias, incluida la naturaleza de los abusos y lo que los titulares de derechos consideran como reparatorio en su propio caso, pues de hecho, los mecanismos de reparación deben responder a las diversas experiencias y expectativas de los titulares de derechos. Las reparaciones deben ser para las víctimas y pueden incluir disculpas, restitución, rehabilitación, compensación financiera o no financiera y sanciones punitivas, así como la prevención del daño mediante, por ejemplo, mandatos judiciales o garantías de no repetición. Según las normas internacionales, los recursos de reparación deben ser adecuados, efectivos y rápidos. En 2021, con motivo del décimo aniversario de la aprobación de los principios rectores, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos presentó la hoja de ruta de los principios rectores 10+. El objetivo de la hoja de ruta es establecer cómo pueden llevarse a la práctica los principios rectores durante la próxima década, para lograr resultados tangibles para las personas y para las comunidades afectadas, y contribuir así también a una globalización socialmente sostenible. Gracias. 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 Gracias.